La luna perdió su arete La luna porque ya no va a brillar Ha perdido su diamante y no volverá a alumbrar Ha perdido su diamante y no volverá a alumbrar Se va donde su amigo el sol A ver si la quiere ayudar El sol dice Es muy temprano querida yo no quiero madrugar El sol dice es muy temprano querida yo no quiero madrugar La luna está ahora muy triste Y se pone a llorar Cae una lágrima, cae otra Ya esta lluvia no va a parar Cae una gota, luego otra Esta lluvia no parará No parará jamás Cada gota forma un río Que al arete logra alcanzar Y llega con tanta fuerza Que con la tierra lo hace chocar Y se parten mil pedazos Que salen a volar Y al mismo cielo Y al mismo cielo va a nadar Cuentan que cada parte es ahora una estrella Que acompaña por siempre a la luna Y así la noche no sea tan oscura Y su arete no vuelva a extrañar Y por siempre pueda brillar Y por siempre pueda brillar Y así la noche no sea tan oscura Y así la noche no sea tan oscura